Lo que pidieron, pero quiero que se fijen en lo que hace el artista. ¿Qué hace el artista? Van Gogh era un colorista fantástico, fantástico. O sea, él era colorista porque nació con eso, pero además estudió muchísimo la teoría del color, que eso ya lo vimos. ¿Qué colores se está usando aquí? Aquí tienes azul, que es un color primario. Tienes el amarillo, ¿no? Porque él sin el amarillo no vive. Ok, que es otro color primario. ¿Y cuál es el tercer color que ven aquí? ¿Cuál es el azul? El blanco. Blanco. Pero hay un tercer color muy claro. O sea, que no, que no. El blanco es como neutro. Pero tenemos amarillo, azul y verde. ¿Es verde? Verde, ¿no? Es verde. Verde, bosque. Y si tú juntas el amarillo y el azul, te da el verde. Él está agarrando dos colores primarios y el complementario de estos, y con tres colores, te está haciendo la obra. Con tres colores. Porque este blanco que ven aquí no es blanco. Este blanco es un amarillo combinado con blanco. Y son azules combinados con blanco o combinados con negro, si quieres. Pero esta obra tan genial está hecha a base de tres colores. Dos primarios y un complementario. No sé cómo ponerlo. O sea, qué increíble. O sea, cómo tienes que saber del color. Es como si tú me dijeras, hazte una sinfonía fantástica con tres notas. O sea, pues dile eso a Mozart. Dile eso a Beethoven. Las sinfonías no se hacen con tres notas. Y Van Gogh agarró tres colores y te hace esta sinfonía. Bueno. Entonces nos da el azul, nos da el amarillo. Y además, no los mezcla. Tú sabes por qué ves todo ese movimiento. Porque Van Gogh te pinta el movimiento. ¿Qué quiero decir? Hay turbulencia, hay movimiento de la noche. Porque cada pincelada que estás viendo en la noche estrellada es individual y es única. Cada pincelada tiene un color. Y a ver, a ver si lo logro ver aquí. Pero yo sé que no ven mi cursor. Pero mira, por ejemplo, vamos a concentrarnos en... ¿Ves este ciprés? Al lado del ciprés está Venus. Esta estrella enorme que ven aquí, que es un punto amarillo de pinceladas blancas, o vamos a llamarlas blancas entre comillas. Eso es Venus. Y si tú te fijas, si tú lo vieras, ojalá pudiera yo hacer un acercamiento más grande, pero la verdad es que no lo preparé. Pero si tú te fijas, cada una de las pinceladas que hace a Venus es única. No se mezcla con las otras. ¿Qué puedes compartir pantalla para que la veamos más? Es que, ¿sabes qué? Yo no estoy en el Zoom. Yo estoy en otra presentación. Por eso no lo puedo hacer más grande. Lo que puedes hacer, Uriel, es ponerle pin a la conversación, al cuadrito, ¿no? Y ya se te hace grande y ya no importa quién esté. Ah, ya. Exactamente. Gracias. Ya pude, ya pude. Ok. Este cuadro, fíjate, los artistas están buscando una nueva manera de pintar, el arte moderno. Y estamos hablando de que todos los artistas están buscando el arte moderno. Esto es de lo que se habla en los cafés de París. Esto es de lo que se habla en Montmartre. ¿Cómo vamos a inventar el arte moderno? Y hay una competencia entre ellos. Y viene Serrat y empieza con el divisionismo, que hoy lo llamamos puntillismo, y otros a buscar, y los impresionistas. Y hay algo que nada, que no cuaja, que no gusta, que no es. Ni los impresionistas dan lo que tiene que dar, ni Serrat, ni el divisionismo. No terminan de ser. Y Van Gogh viene y absorbe todo esto. Y empieza a darnos una obra como esta, donde tiene algo de abstracto. Y fíjate, hubiera estado muy interesante ver dónde hubiera llegado Vincent Van Gogh si no hubiera muerto. Porque les voy a enseñar su última pintura. Esta es su última pintura. Son las raíces de un árbol. Pero es increíblemente abstracta. No, digo, obviamente no es Pollock, pero es una obra muy abstracta. Van Gogh iba a la abstracción, iba camino a la abstracción. Pero nunca deja de ser realista. O sea, está entre el realismo y la abstracción. ¿A dónde quiero llegar con esto? Va en este viaje, ¿verdad? Rumbo a lo abstracto, y empuja, y presiona, y lleva el color, y la forma, y las líneas, y todo a un punto máximo para poder expresarse de su forma única y personal que ve el mundo. De eso se trata el arte que se está buscando. Ya existe la fotografía. Ya no quieres ver la realidad. La realidad ya la hemos visto. O sea, nadie va a superar a Leonardo, ¿no? Ni a Miguel Ángel, ni a, no sé, Jacques-Louis David. Entonces, ya lo importante no es retratar el mundo, sino mi filtro. O sea, retratar el mundo a través de mí. ¿Cómo yo entiendo este mundo? Y eso es lo que está haciendo Van Gogh. Quiere retratar el mundo de una forma fidedigna, de la forma que él lo ve. Y esto hoy a nosotros no nos suena tan, pues, no sé, o sea, no es, es común ya para en el siglo XX entender que el arte viene filtrado por el artista. Pero esto en el siglo XIX no era tan común. Que el artista filtrara la obra, no. Tú querías ver que el artista retratara la realidad. Y ese viene siendo la competencia. Por eso cuando llegan estos, estos impresionistas y llegan los posimpresionistas al salón, el salón dice, pues, no entienden. O sea, ¿por qué me traes esto que no tiene nada que ver con la realidad? Y empieza este debate de qué es más real y tal. Pero no me quiero ir por ahí. Sino en esta armonía de color, basada en este esquema increíblemente sencillo de dos colores, ¿no? Van Gogh nos teje como que esta noche estrellada a base de azules y amarillos puros. Colores que no mezcla en su paleta, que pone directo en el lienzo, colores individuales, donde logra una máxima expresividad en los colores y en la riqueza de la textura. Tiene pinceladas, como decía Agus, cargadas de pasta. Cargadas de pintura y así, con la pintura, va confeccionando los elementos de la composición. Y esto tú dijeras, pues, obvio, ¿no? Así es, con la pintura vas confeccionando. Pero hasta el día de hoy, parados en el siglo XIX con Van Gogh, hasta el día que se hacen estas obras, tú no entiendes que la pintura confecciona los elementos. Porque no la ves. Si tú te paras enfrente de un Jacques-Louis David, nunca ves una pincelada. Y si tú pasas la mano por arriba de, no sé, de la muerte de Sócrates o de la muerte de Magath o cualquiera de Jacques-Louis David, es una suavidad porque todas las pinceladas están difuminadas al punto absoluto donde la pintura no se ve, no se siente. Van Gogh no. Van Gogh es tridimensional. La obra sale, la pintura sale. Sus pinceladas son un poco como que esculturas o escultóricas. Es que no lo pienso en inglés y no lo sé decir en español. Pero, o sea, está esculpiendo de alguna manera la obra. Y la hace súper luminosa. Y fíjate lo que hace. Cada pincelada tiene un color, es individual y tiene una dirección. ¿Cómo ves el movimiento? Pues porque hay movimiento. Durante el barroco, los artistas querían movimiento desde siempre. No quieren obras estáticas, quieren obras con movimiento. Y entonces en el barroco que vemos diagonales, diagonales, diagonales. Y si tú ves a Rubens, por ejemplo, pues va a todas las diagonales del mundo porque quieren movimiento. Pero nunca se les ocurre que una pincelada sea el movimiento, ¿no? Sino como que, o sea, pongo la composición entera tiene que tener movimiento. Van Gogh piensa, cada pincelada se va a mover sola. Y cada brochazo tiene su propio color y es individual al otro. Entonces, obviamente, aquí, pues cuando te paras frente a la obra de Van Gogh, pues obviamente todo tiene, no sé, es un color, es un movimiento único. Se las voy a poner en grande porque tú, los artistas vienen de Miguel Ángel, vienen de Leonardo. Leonardo inventó una cosa que se llama el esfumato. ¿Qué es el esfumato? Las no líneas. Y Vincent está rechazando todo eso. Vean los delineamientos de la casita, por ejemplo, que está aquí. El delineamiento de las montañas estas ondulantes que van bajando. O el delineamiento del ciprés. O sea, todo está delineado como si fuera un niño el que pinta y luego le mete el color. Bueno, eso lo venían rechazando los artistas. Los artistas habían seguido a Leonardo, ¿no? Con este esfumato que no se viera engañar a tu ojo hasta el punto que tú creas que lo que estás viendo no está fabricado con pintura, con esmalte. Y que así pienses y que sea casi un milagro que la Mona Lisa exista y que tu cabeza no entienda bien ni qué está pasando. Van Gogh tiene otro acercamiento completamente diferente. Te da límites marcados, te da impasto, te da brochazos visibles, cada pincelada lleva una dirección. Además, una dirección asociada al elemento, a la forma. Cada pincelada tiene la dirección que tiene que tener alrededor de Venus, alrededor de la luna. O cada pincelada va dirigida junto con el ciprés o con el viento que nos hablaba María. Y cada una, cada pincelada es parte de su componente. ¿Y qué hace esto? Te voy a decir qué hace esto. Esto lo que hace es darte a Van Gogh. Esto lo que hace es que tú adivines que hay alguien atrás. Lo que no quería Leonardo es exactamente lo opuesto que quiere Van Gogh. Leonardo quería que tú vieras la obra y que pensaras que era casi divina, una aparición milagrosa. Van Gogh no. Van Gogh quiere que tú entiendas. Yo estoy detrás. El artista está detrás. Y tú ves la obra y ves esas pinceladas y ves ese espesor de la pintura y entiendes que hay una mano. Que una mano que lleva una dirección. Y esa mano la puedes casi ver, la adivinas. Adivinas esa mano y adivinas la brocha y sabes que hay alguien detrás. Y que hay alguien que tuvo esta emoción. ¿Y por qué Van Gogh es Van Gogh? ¿Y por qué es terriblemente exitoso? Porque cuando tú te paras frente a Stary Knight, lo entiendes. Entiendes esa emoción. Sabes que él estuvo ahí y que estuvo pintando la obra. Y ves su mano. Y si te paras y te das el tiempo, ves su cara. Ves la emoción de él, de la noche. Y entonces, ¿qué pasa? Que se disuelve el tiempo. Que se disuelve la distancia. Que se acaban las barreras. Y que hay una conexión. Y que hay una conexión con el artista. Y no hay nada más glorioso, no hay momento más grande que la conexión con el artista. Cuando tú entiendes al artista y te paras ahí y dices, yo te entiendo. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque tú eres humano. Y yo también. Y tú viviste hace 100 años y yo estoy aquí, pero hoy yo te entiendo. Hoy tu emoción, yo la entiendo. Y eso, eso, la conexión en la humanidad, no hay nada más grande. No hay, esa música que él está tocando es una melodía que tú conoces. Es una melodía humana al ritmo que bailamos todos. Cuando tú ves el sol o cuando tú ves el mar, pues es grande y es increíble. Pero tú no entiendes el mar. Y tú no entiendes el sol. Ni entiendes las montañas. Son divinas. Las hizo Dios. Pero tú sí entiendes Stary Knight. Lo hizo alguien como tú. Y miren, en la arqueología, una vez en una excavación, estábamos excavando y en mi trinchera apareció una vasija en Tivoli. Y entonces pues ya tomamos, no sé, las fotos y todo lo que tienes que hacer, toda la documentación. Y me tocaba a mí sacar la vasija porque ya sabes, ¿no? Yo saco la vasija, yo saco la vasija, yo saco la vasija. Y entonces, el que era mi instructor, con el que luego escabé, Francesco de Ángeles, cuando yo iba a agarrar la vasija, fíjate lo que me dijo. Ya para agarrarla, me dijo, espérate. Y yo pues dije, no sé, los guantes, qué, no sé. Y me dijo, quiero que entiendas, Maite, que esa vasija, nadie, no hay ningún ser humano que la haya tocado en dos mil años. No, 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 no les puedo decir lo que yo sentí. O sea, me dijo, te vas a conectar con alguien de dos mil años atrás. Te lo juro que agarré la vasija y fue así como que, ya sabes, como película, así como flash y rayos. Pero, claro que después de eso, me hice arqueóloga para siempre. Porque esa conexión es gloriosa. Y eso, esa conexión la entiendo yo en Van Gogh. Y eso es lo que me pasa a mí con Sterey Knight. Que entiendo esa expresión, que entiendo su psyche y se conecta con el mío. Y es lo mismo cuando lees la Iliada. Y es lo mismo cuando, no sé, hay cosas, cuando ves la Capilla Sixtina, hay cosas que entiendes que no hizo Dios. Porque cuando algo lo hace Dios, pues es increíble y es divino y es lo mejor del mundo. Pero yo no lo entiendo, yo no lo podría hacer. Pero esto, esto sí lo entiendo.